Gracias Claudia, gracias Patricia. Seguimos con más informaciones porque la Unión Nacional de Servicios de Enfermería ha estimado que la chikungunya se les ha ido de las manos a las autoridades y que cerca de un 40% de la población ha sido afectada por esta enfermedad. Rafaela Figuereo dijo que los hospitales están abarrotados de pacientes, afectados inclusive también el personal médico. Y que se nos ha muerto ya enfermera. Entonces no murió el domingo pasado, el licenciado Martín de Miranda quien prestaba servicio en dermatología y en las fuerzas armadas, en el ejército, murió también de esa y otro esposo de una enfermera también falleció la semana pasada. El presidente del gremio habló tras encabezar un operativo contra la chikungunya precisamente en el ensanche espallad con el propósito de contribuir al descongestionar las salas de emergencias. Vamos a otra nota. Organizaciones de la sociedad civil y abogados constitucionalistas apoyan a los medios de comunicación y opinaron que ha habido retraso por parte del Tribunal Constitucional sobre el pedido de la no penalización a los delitos de prensa. Vamos con más detalles. Gracias. Buenas tardes. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Justicia y Transparencia respaldaron el pedido de varios directores de medios de comunicación al Tribunal Constitucional en el cual piden que falle sobre un recurso sometido donde pide se despenalicen los delitos de prensa. Reprocharon la tardanza del Tribunal Constitucional en fallar en cuanto a este caso alegando de que el caso es complejo. Reconocieron las precariedades en las que opera el Tribunal Constitucional pero alegan que este debe responder cuanto antes debido a que tienen un plazo de seis meses luego de conocer el fondo. Sobre el tema, el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez precisó que el mismo reglamento del Tribunal Constitucional contribuye a la tardanza de los casos ya que para fallar algún caso se debe tener una mayoría calificada de nueve jueces. Totalmente, porque ya la jurisprudencia internacional inclusive el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya se han pronunciado en ese sentido y ya ciertamente la corriente es la despenalización. En primer lugar, el Tribunal Constitucional ha venido desempeñando funciones en unas condiciones que no son para nada óptimas. En el caso del Tribunal Constitucional es extremadamente complicado extremadamente complicado la conformación del consenso para la toma de sus decisiones. Lo cierto es que aquí hay una mora judicial no sólo en manos del Tribunal Constitucional lo cual es más grave aún sino a nivel también de los demás estamentos del Estado a nivel jurisdiccional. El recurso sometido por varios comunicadores ante el Tribunal Constitucional ya tiene un año de haber sido conocido por este organismo y aún no se ha fallado. Eso es todo lo que tengo en eso con ustedes al Centro de Noticias. Juan, gracias a ti por habernos acompañado también con este reporte.